El recibir una nota no esperada o no querida es lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver qué es lo que pasó ayer y además tenemos algunos momentos muy interesantes con respecto a evaluaciones que han sido mal recibidas por algunos de nuestros concursantes. Veamos. A ver. Marrita cayera, de la carretera, eso a mí me pasa por tu recallera. A mí me pareció bien, Pablo, sólido, macizo, buena utilización del espacio. Sí, bien, súper bien, contento con la evaluación. No, pero hay que comenzar con ganas esta semana porque es la última que llega y yo no me voy a dar por vencido la última semana, así que voy a luchar con más garras todavía porque el departamento creo que sea mío. Tarea en directo. Permiso, María Jacobeo, Teatro Bello. Del 1 al 6. El 7. El 7. Gracias. Un piazo. Gracias. Superando a Vian Humann. Con creces. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Monserrat ha avanzado muchísimo en el escenario, tiene un manejo de cámara, un manejo escénico impresionante. Creo que es una de las pocas veces que yo he visto al público, aparte de cuando pifea, que lo hace con muchas ganas, es una de las pocas veces que he visto al público participando en un show. Estoy contenta. Estoy contenta. Estoy contenta. Todo bien. Muy feliz. Orgullosa. Me voy a ganar este departamento. Vino este día a despedirse de Rojo con este aplauso, con el aplauso de sus compañeros, del público, de sus amigos, de todos. No sé, son muchos sentimientos. Estoy emocionadísimo. Quiero dar nuevamente la gracia a Rojo por la oportunidad de mostrar mi trabajo. No se lo voy a terminar de agradecer nunca. Y lo único que quiero es que todos disfruten bailando en el escenario. Nada más. Todos disfruten. Jamás salgan pensando lo pude haber hecho mejor. Den todo en el escenario. Me tocó la prueba sorpresa, así que vamos a ver cómo me va en el puente del arzobispo. ¿Quién está? ¡Fuerta! ¡Por allá! Y no tiene calor con chaleco ella, oye. ¡Que se saque el chaleco! No. ¡Qué su... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mana, Dios! Olvida el fracaso, entrégame el alma, tu cuerpo de niño, tu pena de amor. Ámame, 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 caminemos juntos haciendo del mundo un jardín de rosas, un sueño de amor. Lo que pasa es que ellas dos, dentro de su estilo, encararon la canción, pero hubo una que fue más armónica, que no se destempló ni se desafinó. Y esa persona fue Carolina, para ella es el 7. Carolina Soto. Para Carolina entonces el 7, en este frente a frente. Estoy feliz, también estoy llorando por desfelicidad, porque me ha costado muchísimo, muchísimo. Entonces por fin estoy haciendo las cosas bien. Y el jurado lo está reconociendo, y eso me tiene contenta y emocionada. Bueno, ayer, a ver, la Carola estaba llorando de emoción, la Daniela lloraba de pena. Ayer no quiso hablar. ¿Se puede saber hoy día qué pasó, Daniela? Tenía pena, tenía pena porque no me estaban resultando las cosas como quería, porque el tercer 4 que me sacaban frente a frente, y me dio pena. ¿Pasó? Sí, ya pasó, sí, ya pasó. ¿Cómo se pasa la pena? Hay que, no sé, agarrar fuerza donde sea y seguir adelante, y además pensar que esto es lo que a mí me gusta. Y siempre adelante con la frente en alto, así que hay que seguir nomás. ¡Vamos!